Con una gran sonrisa te comparto el calendario maya. Hoy es 10 Chik Chang, el día de la pasión. En el 10 materializamos, así que cuidemos tanto pensamientos, palabras como actos, porque con estos es como creamos nuestro camino. Chik Chang nos invita a contemplar y sentir a nuestro alrededor. Tenemos cosas, gente, trabajos que nos dan esta pasión. Estamos apasionados por nuestra vida. Y si no, ¿qué cosas nos toca hacer? Las pequeñas o grandes tareas para estar donde queremos estar. Esto se trata de decisión. Y en esta trecena, con Kik, que podamos con esta pasión encontrar el camino del perdón. Sin culpa ni resentimiento. Simplemente caminando ligeros. ¿Que si esto es para ti? ¿Por qué no le preguntas a tu corazón?